Sí, todo lo que hemos hecho de alemán hasta ahora fue de entender, ¿entiendes? Que tú no bloqueas, que eso es lo que pasa con mucha gente, no pueden escuchar. Por ejemplo, si tú pides algo, en Alemania pueden responder en muchas formas. Por ejemplo, tú dices... Quiero un café. ...selbstverständlich, por supuesto. ¿Y cómo se dice quiero un café en Alemania? Y si una persona ahora responde, la persona dice, ¿Tú puedes decir por supuesto? ¿Tú puedes decir por supuesto? ¿Demasiado cerca? No, es demasiado. No, es demasiado. ¿Tú puedes decir naturalmente, naturalmente, gerne, con mucho gusto? O lo más fácil es, ya. Ya, sí. Sí. Pero lo más importante es, para comunicarse, es escuchar. Por eso muchos cursos no funcionan. La gente aprende, por ejemplo, wo geht es hier zum Bahnhof. Y la persona responde, sí, Tom, sí, nehmen diese Straße, zweite, links, y tú entiendes nada. Tú has preguntado, ¿cómo llego a la estación central? Y la gente, naturalmente, responde. Y tú ves, entender es mucho más difícil que hablar. Claro. Por eso tú tienes que... Mi tío me decía, a ver, contéstale. Tú puedes hablar, perfecto. Ahora contesta. Sí. Es la parte más difícil. Contestar, pero antes que tú puedas contestar, necesitas que entender. Claro. Y por eso tú, tú, por eso hemos hecho este. Por ejemplo, en Blankenese, esta es una casa. Ahora tú sabes, casa es house. Si alguien dice house, tú no más pones esta cara de la vaca, pero escuchas. Y ahora si tú pides un café en Alemania y te dicen selbstverständlich, tú entiendes que no es un no, es por supuesto. Por eso lo más difícil es entender y por eso tú tienes que escuchar. Por ejemplo, en Dinamarca, en Holanda, en Bélgica, la gente habla muchos idiomas, porque en la televisión ven la película en el idioma original y abajo con subtítulos. Y en esta manera si tú ves una novela alemana, tú más o menos entiendes las tonterías que hablan. Y si tú no has entendido algo, lees el subtítulo. En esta manera tú puedes aprender un poco más subconscientemente. Si tú siempre tienes esta idea o este tiene que entrar a mi cerebro, este es el método más seguro que no entra. Como tú sabes, con los niños todo entra subconscientemente al cerebro. Por eso ver unas noticias alemanas, unas novelas. ¿Qué canal recomiendas? Sí, en YouTube tú encuentras, por ejemplo, tú buscas esta película Heidi, que todo el mundo conoce, pero nadie velo en alemán. Ellos solamente hablan en el idioma de niños. Cada palabra es fácilmente de entender, pero toda la gente ve en este en su idioma. Pero si tú ves este en el idioma original, ¿se puede entender? No, tu oído se acostumbra al sonido alemán. Porque es un otro sonido. Por ejemplo, tú has dicho a un amigo mío, esel, y él no ha entendido. Porque es esel, es tan similar. Por ejemplo, también tú dices... Ah, repítelo. Sí. Yo le dije esel. Sí. Y era esel. 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 Con dos es. No, esel, un e-lago. Esel. Sí. Pero eso es porque él no está acostumbrado a escuchar un alemán que no está pronunciado perfecto. Por eso, si tú ves este película, Heidi, o tú ves unos cuentacuentas de los hermanos Grimm, han hecho películas de... Y en alemán, ¿cómo se dicen los hermanos Grimm? Brüder Grimm. Brüder Grimm. Que lo busquen en Internet. Sí. Han hecho unas películas de Hansel y Gretel. En alemán es Hansel y Gretel y tú acostumbras tu oído a este tono alemán, que no te asustas cada vez que un alemán habla. Sí. Como tú sabes, un alemán habla un poco más dentro de su boca. Sí. Un español, por ejemplo, en España más. En España, pronunciación, los españoles hablan más... Con la lengua afuera. Sí, casi. En América del Sur, hablan un poco más dentro, pero es un otro sitio. Tú sabes, por ejemplo, los árabes, por ejemplo, hablan más dentro de su... Más alto. Más alto. De su... Ellos hablan más dentro de su boca. Por eso, tú tienes que acostumbrarte a este sonido especial que tiene el alemán. Ok. Bueno. Si quieres algo más, algún otro tema, avísanos y lo podemos hacer. Danos alguna idea más de lo que tú quieres escuchar. Ok. ¿Cómo se despiden los alemanes? Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Tschüss.